Me fui a esta tienda Los Ángeles en búsqueda de novedades y mirá lo que encontré. Muchas estilosas están pensando en casarse. Qué mejor que comprar el género en este momento y congelar el precio. Y encontré aquí en la tienda, en la parte de abajo del subsuelo, este mesón que es completo. O sea que aquí encontramos todas, todas las variedades. Los nuevos, los vanguardistas y los clásicos. Acá hay guipiur de una flor muy cerrada y muy pequeña. Acá tenemos tulbordado. Este es ideal para la novia que es clásica. Que quiere brillo. Bueno ya el género lo tiene incorporado, no hace falta agregarle más. También se puede recortar y empalmar y el vestido va a quedar maravilloso. En este caso el género es maravilloso. Es un guipiur que tiene brillo ya. Está muy muy lindo, tiene relieve. De acá le pusimos un verde agua, muy muy suave. Una combinación que no falla, que es fresca. Recuerden que el verde es uno de los tonos que se va a ver mucho esta primavera-verana. Seguimos con combinaciones jugadas. Y acá tenemos este color durazno que queda muy lindo. Es un encaje rebroadé. Tiene guarda de los dos lados. O sea que es súper aprovechable. Por ahí si querés hacer las mangas en un detalle. O hacer obviamente el filo del vestido con esta guarda va a quedar increíble. Sigo con el rosa y el crema que quedan muy lindos. Es una combinación clásica. Este guipiur que tiene muchísimo material. Fíjense el peso de género. Este es para hacer un vestido lánguido, indudablemente. Acá necesitamos dos largos. De los strapless al piso. Y el vestido va a quedar perfecto. Y si nos gustan los géneros muy, muy recargados. Acá tenemos esto que es off-white. Que es casi blanco. Tiene guarda de los dos lados. Es verdaderamente imponente. Imponente. Con esto vas a ser una novia de lujo. Porque el género lo dice todo. Tiene todo lo que una novia quiere. Acá lo tenemos con un crema abajo bien subido. Para que se noten bien las flores. Pero esto también puede llevar un beige. Si lo querés como un tono más desnudo. Y si no, como en este caso. Que te voy a mostrar con un nude. Aquí logramos esa piel casi desnuda. Con las flores totalmente destacadas. Este género de color nude. Puede ir perfectamente con todos. Porque es un tono básico. Que podemos forrar un vestido. Y puede ser una invitada. Puede ser una egresada destacada. Y por eso también la novia sexy de corte sirena. En este color queda maravilloso. Chicas, todos estos géneros hermosos están en la tienda. En Tienda Los Ángeles. Al final del salón. En el subsuelo. Ahí van a encontrar un mesón. Que dice novias. Y está toda esta variedad. Y mucha más. Ahora tengo algo muy importante para contarles. Y es que compras las telas de tu vestido de novia en Tienda Los Ángeles durante el mes de octubre. Y llévate una orden de compra de hasta 4.000 pesos. La ordinaria promoción. Pero hay más. Tienda Los Ángeles te regala un juego de toalla y toallón, palet o arco iris. Es el momento de asegurarte la tela de tu vestido de novia en la mejor calidad y beneficios increíbles. Recordá que es hasta el 31 de octubre que tenés tiempo de hacer la compra. Consultá las bases y condiciones de esta promo aquí en Tienda Los Ángeles en River Indarte 160.